Seguimos señores y hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticias. Atención República Dominicana, ya Educación y ADP tienen un acuerdo en cuanto al monto del alza salarial. Ya tienen un acuerdo y el acuerdo quedó en que la ADP va a aceptarle el 10%, el 10% de aumento salarial, que es lo que Educación dice que puede otorgarle a los maestros en este momento. Dice Educación que le puede aumentar un 10% y precisamente, precisamente los miembros o directivos de la ADP han aceptado, han aceptado ese aumento de ese 10%, pero sigue el tranque. ¿Y dónde es que está el tranque en este momento? Miren, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP y Educación ya llegaron a un acuerdo con ese aumento salarial que será del 10%. El tranque ahora está en la negativa de las autoridades de aplicar ese aumento retroactivo al mes de enero. Y por el contrario, Educación lo que quiere es ejecutar ese aumento en el mes de julio. Ahí es que está el tranque ahora. El Ministerio ofrece un 10% para aplicarlo en julio. Y la ADP, tomando en cuenta la situación económica, producto de la pandemia y la guerra, pues lo acepta, pero retroactivo al mes de enero. Retroactivo al mes de enero. Se espera una respuesta de las autoridades educativas en las próximas horas. El diálogo sigue abierto. El gremio mantendrá sus actividades en demanda de un aumento salarial y otras reivindicaciones, sin paralizar la docencia, y se declaró en sesión permanente, a la vez que abrió un compás de espera para lograr una respuesta satisfactoria para el cumplimiento del acuerdo. Eduardo Hidalgo se mostró esperanzado en que se recibirá una respuesta razonable, positiva, del cumplimiento integral del acuerdo en beneficio del Magisterio Nacional y los estudiantes a favor de los jubilados y pensionados, de la calidad de la educación, así como la reparación de los centros educativos, la humanización de la jornada escolar extendida, la mejora de la situación hospitalaria del SEMMA, mejor desayuno y almuerzo escolar, nombramiento de maestros, del personal administrativo, así como un reajuste salarial para profesores. La ADP ha estado flexibilizando en su demanda y en nuestra agenda no está a afectar el año escolar, por el contrario, estamos haciendo todo lo que nos corresponde en llegar a un punto de consenso con respecto a la demanda. Creo que hemos avanzado y garantizamos el año escolar, expresó Hidalgo. El dirigente magisterial dijo que la ADP siempre ha estado abierta al diálogo y lo ha demostrado en sus 52 años de existencia. Sin embargo, sostuvo que el sindicato no puede renunciar a la lucha reivindicativa del sector magisterial. El presidente de la ADP reiteró que confía en que el próximo encuentro con las autoridades favorecerá a la comunidad educativa en sentido general. Señores, lo que está planteando la ADP al ministro es parte de un acuerdo. El acuerdo, lo que no establecía, y esto lo dijo el propio presidente de la República, el acuerdo se había firmado ya hace un tiempo y establecía un aumento salarial para los educadores en enero de este año, del 2022, un aumento salarial en enero del 2022. Lo que no establecía era el monto. Y ahora se acuerda el monto en un 10%. Pues educación, lo que tiene que hacer es poner, poner el aumento retroativo, porque así es que lo establece el acuerdo que se había firmado. Pero el ministro sigue, el ministro sigue con su negativa. Y ahora dice que el aumento del 10% él lo va a poner en julio. Y ahí es que está el tranque ahora. Entonces, el ministro tiene la palabra. ¿Qué dirá? ¿Va a aclarar esta situación o va a seguir el ministro de Educación? ¿Va a seguir el ministro de Educación con su negativa a que ese aumento sea retroactivo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la ADP está exigiendo que se cumplan los acuerdos. Y el acuerdo era aumentar en enero de este año. Y ya acordaron aceptarle el 10%. Entonces, ahora sí. Ahora, la bola está en las manos del ministro de Educación. Esperemos saber qué va a pasar ahora. ¿Cuál será la respuesta que traerá el ministro a los miembros del ADP? Que lo que quieren es el aumento retroactivo hasta enero. Como decía el acuerdo que ellos habían firmado con el presidente Abinader como testigo. Esperemos a ver qué sucede.